Hola, buenas, yo soy el estudiante Álvaro Godoy Colqué del curso 5º A de la Unidad Educativa Ferroviaria Secundaria y hoy les estaré hablando del 1º de mayo, Día del Trabajador. Comenzamos. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1º de mayo, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros, el Día Festivo Nacional en la mayoría de los países del mundo. Desde su establecimiento en la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la II Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Martínez de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecuencia de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga inicial el 1º de mayo de 1886 y su punto agitó tres días más tarde, el 4 de mayo de la revuelta en Highmarket. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que se conmemora en mayor o menor medida en todo el mundo. Cabe recalcar que en Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El 1º de mayo es una gran festividad y acá estamos homenajeando al esfuerzo y sacrificio que tuvieron que luchar esas personas anteriormente para tener un horario justo y para poder ver un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Gracias a ellos, hoy en día los trabajadores tienen sus horas de descanso y no son explotados como lo eran. Muchas gracias por su atención.